Diario en el periódico En esta edición cancelan a Pepe Le Poo Según un experto doctorado en quien sabe donde asegura que dicho personaje promueve el acoso sexual y la violación Si, como no Lola Bonnie rediseñada por alguna extraña razón Según fuentes de algunos intelectuales la novia de Vox Bonnie era demasiado sexy para los conejos Princesas Disney acusadas por puras tonteras Según estudios de una dudosa procedencia aseguran que estos personajes son perjudiciales en el desarrollo de los niños Tommy Jerry acusados de violencia sobre tinta y papel Hoy en día se arma la bronca ante lápices, papeles, borradores, ordenadores, etc. Diario en el periódico Periódicamente informando para usted Todos los días en su kiosco favorito Habrá algo que estos sujetos no estropeen o impongan gustos o ideales nomás porque sí Hablé dos veces en este canal sobre un tema que ha estado invadiendo la mente de los débiles e inadaptados Sin embargo parece que no importa cuánto la gente normal hable estos tipos siguen avivando a la cueca dándole con la misma cantaleta de que todo medio audiovisual debe ser políticamente correcto Pues yo les digo ¡Córtela de una buena vez! Cortala negro, cortala Que ya no te aguanto más ¿Por qué lo digo? Pues a diferencia de aquellos individuos que como dije en la segunda parte son completamente falta de coherencia argumental con respuestas que ni un niño de primaria o básica como se conoce en Chile sería capaz de contestar Yo voy a dar mi respuesta con información recopilada tras una ardua investigación El golpe más bajo que pudieron dar los progres fue de alguna diabólica manera lograr que cancela las caricaturas que todo el mundo las vio desde muy pequeños marcando las infancias de una buena manera Por ejemplo Pepe Lepú Chuta ¿Entienden lo grave que es la acusación? Que digan que este personaje bien poeta elegante etcétera sea el artífice de supuestamente fomentar la cultura del abuso sexual y la violación yo les pregunto ¿En qué círculo del infierno viven ustedes? Digo yo o no Que yo sepa si Pepe era un zorrillo enamoradizo pero nunca era un escritirado como lo quieren pintar Además este personaje fue inspiración para varios poetas modernos por los versos que le dedicaba la gatita recordando que la imagen que tenemos de los princeses son de gente bien enamorada y apasionadas No por nada París es conocida como la ciudad del amor Y hablando de personajes de Looney Tunes Miren a mi me da lo mismo que acaba el diseño de Lola Bonnie El problema es el porqué Ya que al parecer a lo que acaba los intestinos ¡Eso! De los hombres ¡What the fuck! Es una coneja humanoide Ella fue criada para ser la novia de Box Bonnie ¡Eso es todo! Si bien no niego que hay hombres pervertidos pero es injusto que lanzan a todos en el mismo saco Además no se olviden que también hay pervertidas Pa' colmo según palabras del propio director Malcolm Dilley dicen que es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces ¿Es en serio? ¿Que no les bata con el sinfín de grandes mujeres agarridas dentro de la ficción y la vida real que según mi mil de opinión son más que los hombres? Y si tanto que reclaman porque Lola era sexy recuerden que existen deportistas en todo ámbito olímpico que son bastante atractivas Y si me salen con esa de que la personaje está destinada para niños Déjeme decirle que esta película yo la vi a la edad de 4 años y sigo recordando a Lola Bonnie como la nube de Bugs Bunny y que era general para el básquetbol e incluso conozco gente que se inspiraron en ella para practicar esta disciplina Retomando el punto anterior no entiendo como recontrachupaya aparece un sinfín de psicologuchos que quien sabe a dónde le sacaron el título ya que por culpa de ellos de la nada adquieren un séquito normal de seguidores siendo la mayoría un grupo de puros amargaetes que como ellos tuvieron un infance como la entonces todos los demás deben ser iguales de pencas que ellos y para muestras un botón afirman que las princesas de Disney son perjudiciales para el desarrollo de los niños ya que supuestamente a las niñas se les inculca la idea de que ellas deben esperar sentadas a su príncipe azul mientras que los niños idealizamos a las mujeres o algo así estas personas se nota que apenas vieron un par de segundos de la película las chicas no andan ahí sentadas esperando que el jetó las venga a rescatar la mayoría de las muchachas se las jugó para sobrevivir en su respectiva historia ejemplos Cenicienta no esperó al tipo lo único que quería era salir del infierno que era su casa por culpa de la vieja esa y sus hermanastras aparte que era un baile no un reventón Bella tomó el lugar de su padre y después con el tiempo surgió el amor entre ella y la bestia Ariel era fan de los humanos y Mancima marcó la unión entre Atlántida y el reino Blancanieves apretó de las tierras de su propio reino ya que la otra vieja quería puro mandar la palpatio de los callados Aurora fue querida por las hadas buenas para que a Maléfica no la atacase Jasmine no quería casarse solo porque la ley así lo dictaba además chita el mismo sacrificio que hizo por salvar a su amado pesuqueando el Jafar Kida quería que la ciudad de Atlantis surgiera de nuevo recordando que era una princesa guerrera y lo remarco princesa guerrera y también la princesa Elena del caldero mágico por alguna macabra razón olvidada en el marketing de Disney ella rescató a Talon que después el cabro haya obtenido la espada mágica bueno eso fue de pura chiripa porque la real heroína fue ella entre tantos otros ejemplos porque la verdad si la nombro todas el video duraría un montón así que los invito a ver las películas como debe de ser el otro punto es que no me acuerdo quien dijo que prácticamente Ariel y Jasmine son las chicas más sexualizadas de Disney ya que ambas no pasan de los 15 y 16 años estoy hablando con gente normal o con trastornados en el bello becrosniano ambas niñas están en plena metamorfosis además que tienen de malo que sean lindas si andan viéndolas con otra mirada bueno las culpas de nosotros que sean medio tocados de la cabeza además están destinadas a un público infantil y nosotros hasta el día de hoy las vemos con esos ojos incluso deben darle las gracias a Walt Disney de suavizar y cambiar estos cuentos porque los originales eran dignos del catálogo de HP Lovecraft o del Maestro Stephen King lo otro dejen de buscar la quinta pata al gato por favor y hablando de gatos han logrado cancelar a la pareja más querida de la animación Tom y Jerry porque según ellos es increíblemente violento que traerá tramos irreversibles a los niños en cierto ya no sé si esa gente es gente o son reptilianos o extraterrestres o los posee un espíritu maligno al hablar de violencia explícita yo me imagino algo como Doom o Mortal Kombat no esto lo que ven aquí es violencia cómica fue inventado con el afán de hacer reír al espectador no de traumarlo nosotros en familia completa nos sentábamos a ver las aventuras de estos legendarios personajes pero al parecer hoy en día son tan delicados que cualquier cosa es completamente pecaminoso lujurioso violento etc 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 y lo que realmente es así no lo pescan ni en su vida ni en bajada me refiero a las películas que deben ser de formato familiar y salen escenas mericumbiosas o que los padres obligan a niños de 3 años a escuchar y bailar reggaetón o que jueguen videojuegos para mayores con la excusa ridícula y nefasta de que se hagan hombres y me consta porque conozco casos todo esto es peor que un virus porque insisto no entiendo el afán de perjudicar a los demás solo porque estos tipos nunca comieron y no dejan comer el porque si me tiene harto no es una respuesta válida por todo deben hacer polémica por todo están lloriqueando por puras imbecilidades que digan que la inclusión no es forzada es lo más inadmisible que se pueda decir en mi video anterior dejé claro que una buena historia va con el desarrollo de sus personajes sin importar nada no porque los cambien de raza o de inclinación sexual eso es lo más importante y si odio lo que hicieron con los Rugards ya que también me crié viendo esta caricatura entonces deberían ir de nuevo al colegio y aprender las bases de la teoría narrativa y aunque parezca disco rayado no me importa porque seguir insistiendo si no fueron felices bueno que pena pero no sigan que recomiendo el pasado y querer joder la vida de los demás hoy en día con la pandemia que estamos viviendo deberían fomentar el compartir con la familia ya sea un almuerzo los juegos ver películas y hacer todo juntos o algo así no lanzar una bomba atómica en contra de la infancia y que todo sea pecaminoso lujurioso libidinoso pernicioso perjuicioso y todo terminado en oso es incomprensible lo que han hecho ustedes los Progre es un golpe directo al corazón de la infancia porque todos quienes nos criamos viendo estas caricaturas somos gente de bien que tenemos nuestras patas bien puestas sobre la tierra no como ustedes que viven en el mundo débil Cipap imponiendo sus incoherencias y sus tonterías solo por esa ridícula respuesta que no diré pero que obviamente es el lema de sus argumentos ya es hora de que vea la realidad déjenos en paz y respétenos diversos gustos y recuerdos que tienen además personas las caricaturas las seguimos viendo con mentalidad de niños y no estamos buscando león trasfondo inexistente casi llegando al cócito del absurdo la saga Silent Hill nos enseña a crecer y superar los traumas del pasado ya que el crecer es más que el lado fisiológico no tenemos por qué vivir sus traumas y complejos porque con esto demuestran su completa falta de madurez y su poca evolución y su poca evolución y su poca evolución y su poca evolución